¡Y todas las mujeres son cámaras! Pero con ganas, eh, con ganas Están como divididas las cosas, eh En este lado están gritando un poquito más En este lado no nos los apagados Así que, luego vamos a dividir de aquí para allá Que está para acá Primero quitamos en este lado Y luego desgrado para ver No tienen más energía y más ganas Ya que comenzó la fiesta Esto ya está reventado Se está corriendo bastante el verón Y nosotros queremos justamente Verlos y más jóvenes Y ya están a punto de celebrar este cenario Sientan toda la energía que están dirigiendo Y llorando aquí en este jardín y llorando Me ponen un nuevo balacuante Así que en este lado Quieren escuchar el discurso de la gente En el programa Eso, que supongo que están comprenden Ya en este lado también Vamos a ver cómo está la casa prendida Pero un poco más en este lado Pero vamos a ver cómo pasa la casa por acá A ver si, a la gente de dentro A ver si, a la gente de dentro Solo nos ayuda a los gritos Un caldoла a los olas Warum ñ a dos Y la gente de dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!